En 844.900 kHz, ondas larga y corta, vivamos la juventud. Comunicamos desde Marquismeto, Venezuela, y para esa gente especial, Radio Juventud, visión del sonido joven. Staff de Radio Juventud. Locutores, José Martínez Guaidó, Orlando Azuaje Garcés, Ullo Agil, Pelopartidas. Operadores, Rogelio Martínez, Ángel Ara, Henry Martínez. Todos, pertenecientes al Sindicato Único de Radio y Televisión del Estado Lara. El siguiente espacio, es para ti, y forma parte de tu vida. Vívelo, sé feliz.